Hola, Isabel Cury, compañeras y licenciados. Hoy les voy a hablar sobre la independencia de Cuenca. ¿Cuándo se celebra esta independencia? Esta se celebra en Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Su independencia fue el 3 de noviembre de 1820. La fecha es considerada Feria Nacional. En la ciudad se celebra con diferentes eventos culturales, artísticos e institucionales, como ferias de varios tipos, como un estable y un secundario. ¿Qué es la noche cuenca? La noche cuenca es una tradición que se realiza indistintamente. Es una gran fiesta colorida que muestra perfectamente la cultura azahuaia. Nunca faltará en la noche cuenca la música tradicional, acompañada de danza tradicional, juegos criotécnicos como el castillo y la bachalope. Personajes de la independencia de Cuenca. Aquí tenemos a Joaquín Tobar, Fernando Guerrero y Francisco García. Calderón, entre otros. Espero les haya gustado y gracias por su valiosa atención.